Hola, muy buena tarde. Se celebró este fin de semana el Día de la Norte Santanderianidad en la Feria Internacional del Libro en Bogotá. Una amplia convocatoria, más de 400 personas en su mayoría residentes en la capital de la República. El gobernador William Villamizar le contó a Oriente Noticias qué se está haciendo en materia de cultura en el departamento. Vamos a trabajar estos años especialmente apoyando a todas las escuelas de formación cultural, avanzando en la preservación de los bienes inmateriales como la Semana Santa de Pamplona, la de Ocaña, el desfile de los genitores. Estaremos avanzando también en preservar los bienes y los monumentos de interés cultural. En el acto se hizo la presentación de este libro, Gobernantes en tinieblas, una obra del escritor norte santandereano Álvaro Cristancho Toscano, que narra historias sobre la vida secreta del expresidente venezolano Hugo Rafael Chávez Frías. Contacto directo con brujos y brujas de la región, de los pactos siniestros. Y hay uno que es bastante escabroso, espeluznante. Cómo llegó a hacer rituales sacrificando niños y niñas menores de dos años y bañándose con su sangre. Y el secretario de Cultura de Cúcuta, José del Carmen Ortiz, destacó el trabajo de quienes impulsan este sector en la capital del departamento. Se viene trabajando con el tema de formadores, en el tema de cultura. Como dice la ministra, menos eventos y más procesos de formación y que el evento sea el resultado de un proceso de formación. Eso lo estamos desarrollando en el municipio de Cúcuta. Por su parte, el ingeniero Ciro Rodríguez, representante a la Cámara por Norte de Santander, resaltó la labor de los gestores culturales y patrimoniales en esta región del país. A la formación de cultores hacia la conservación de diferentes potencialidades de tipo cultural y patrimonial que tenemos en el departamento. Y se llevó a cabo en el Día de la Norte Santanderianidad el lanzamiento de una nueva versión del concurso nacional de poesía Eduardo Cotelamus y de cuento Jorge Gaitán Durán. Finaliza hoy, aquí en la sede de Corferias, la 29ª Feria Internacional del Libro. Ha sido un gusto trabajar para ustedes a través del Canal TRO. Con la Cámara de Miguel Berger, este fue un informe de Diego Suárez para Oriente Noticias. Muy buena tarde.